Y Chum Taragonesista presentará en el Senado a través de sus socios de Compromís 11 enmiendas por valor de 87 millones de euros para mejorar, dicen los presupuestos generales del Estado en esa provincia, en la de Teruel. Son medidas que incluyen financiación para el ferrocarril o para vías de comunicación como la A68 o la Nacional 330, también para luchar contra la despoblación. Se debatirán en el Senado, donde previsiblemente no saldrán adelante.